¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? ¡Confiaba en ti! ¡Y me dejaste a mi suerte! ¡Eso no fue lo que pasó! Siempre me decías, Bruno, que debía concentrarme en lo que quería. Sé que estabas esperando buenos chismes, sé que estabas esperando buena información de la industria del videojuego y es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy porque a través de un informe anual de la SEC de Microsoft Documentos Oficiales vamos a descubrir los planes de adquisición de Xbox porque señores, a pesar de gastar, ya se ha visto en este informe también el total de 75.400 millones de dólares en la compra de Activision Blizzard Game Xbox no se va a quedar quieta Sacar el bisturí y analizar esta información en el vídeo de hoy pero no va a ser lo único porque tenemos otros temas interesantes Vamos a hablar de dos videojuegos, dos juegazos que parece que se van a lanzar en los próximos 12 meses Uno ya está a la vuelta de la esquina, Black Meets Wukong ya están publicándose o filtrándose las primeras análisis Vamos a hablar de un análisis real, he podido ver un poquito lo que hizo un analista sobre su experiencia con Black Meets Wukong Señores, pónganse cómodos, os recuerdo además con Black Meets Wukong que tenemos el sorteo abierto quedan 7-8 días para que demos los ganadores así que suscribiros porque si os suscribís estáis participando en el sorteo si dejáis el like obtenéis participación extra y si comentáis lo que sea, como por ejemplo ¿Cómo te has levantado hoy? ¿A qué hora te has levantado? Pues si comentas la hora que te has levantado y aparte pones la palabra participo tendrás una participación extra puedes decir la hora que te has levantado o lo que te dé la gana pero señores, vamos a empezar porque se ha puesto caliente el tema de las adquisiciones y bueno, hay cosas que hablar, creedme Empezamos Ya sabéis que Microsoft ha gastado muchísimo dinero en adquisiciones pero parece que la cosa no va a terminar aquí después de los 75.400 millones de dólares invertidos en Activision todo parecía que se iba a relajar hasta que me ha dado por visitar el informe anual del año fiscal de Microsoft que presentan por ley ante la SEC porque estos informes hay que presentarlos por ley ante esta comisión del mercado de valores norteamericana y han explicado sus planes, su estrategia, el diseño de su plataforma muchas cosas y yo directamente me voy a ir al tema de las adquisiciones porque sé que muchos estáis en el vídeo por ese tema Como tal, en dos puntos interesantes nos hemos encontrado la mención a las adquisiciones En primer lugar, y os cito textualmente, se dice lo siguiente Esperamos seguir realizando adquisiciones entrando en Joint Ventures y haciendo alianzas estratégicas como parte de nuestra estrategia comercial a largo plazo Esto lógicamente tiene una referencia clara y es que tampoco hay que ser un lince para saber que Microsoft está promoviendo en este caso la idea de adquirir más estudios o editoras, o IPs, o hacer acuerdos comerciales o comprar un porcentaje como han hecho con Open Eye ya sabéis, los del chat GPT y no tener tantos escollos regulatorios porque obviamente, si miramos sobre el papel a la hora de pensar en un mercado creo que lo de la inteligencia artificial, por ejemplo es un tema mucho más delicado que el gaming ¿Pero por qué no ha tenido ese escrutinio de los reguladores de la FTC, de la CMA y la compañía que ya sabéis sus nombres y apellidos? Pues muy sencillo, porque no compraron Open Eye entera sino que compraron un porcentaje el porcentaje justo para tener el control puede ser que Microsoft estudie esa fórmula de adquisición en el futuro de cara precisamente a no causar problemas o no tener ellos mismos dolores de cabeza con los reguladores Dicho esto, aparte de esta declaración que creo que es clara, creo que nos muestra hacia dónde va todo esto como digo, no hace falta ser un lince también dentro de la zona gaming nos hemos encontrado otra cosa porque nos dice lo siguiente nuestra plataforma de juegos está diseñada para brindar una variedad de entretenimiento a través de una combinación única de contenido, comunidad y servicios en la nube nuestro contenido de juegos se desarrolla bla 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 una colección de estudios propios que crean experiencias de juegos bla 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 aquí viene lo bueno seguimos invirtiendo nuevos estudios y en contenido para ampliar nuestra hoja de ruta de propiedad intelectual y aprovechar nuevos estudios y creadores de contenido cuando se refiere a creadores de contenido no se refiere a lógicamente youtubers se refieren a ya lo sabéis chicos a desarrolladores entonces ¿qué podemos sacar en completo de todo esto? grandes adquisiciones sigo pensando que va a haber asociaciones como por ejemplo recientemente se hizo una con Netis y con otros estudios se va a hacer para como dicen entre otras cosas aprovechar la gran cantidad de IPs que tiene Microsoft es decir utilizar el Xbox Game Studios Publishing o el Activision Publishing o el Mi Prima La Pelos Publishing para que utilicen a través de estudios de terceros tus propias IPs pero esto al fin y al cabo es muy amplio y creo que es mejor directamente hablar del tema de las adquisiciones porque ya sabéis que en los últimos tiempos a pesar de que los rumores de adquisiciones por parte de Microsoft no han sido demasiado amplios si es cierto que creo que como sabéis y como hemos comentado muchas veces en el canal hay un pequeño cambio de estrategia respecto a las adquisiciones de Microsoft y respecto a lo que hemos comentado en el canal porque antes pues se compraban cositas como InXile como Ninja Theory como Compulsion Games estudios pequeños con amplio valor creativo pero que tal vez no tienen el mayor o no ofrecen la mayor rentabilidad la mayor cantidad de ingresos porque son juegos un poco más pequeños son juegos un poco más artísticos de nicho etcétera etcétera entonces con este cambio de estrategia que ya estamos mirando más a los ingresos ya estamos mirando más a superar a Tencent a ser la número uno de ingresos ya sabéis que hablamos que Microsoft quería ser la empresa de los 30.000 millones de dólares en videojuegos a partir del año 2030 el tiempo pasa y el objetivo es ese y creo que con esta estrategia Microsoft lo hablamos hace tiempo a muchos le parece una chaladura yo sigo pensando que esto es más real de lo que muchos creen creo que Microsoft va a intentar adquirir a Valve y creo que esta estrategia les va a hacer intentar adquirir a Valve lógicamente dos no se pelean si uno no quiere así que Valve lógicamente tiene que querer y más ¿por qué tendría sentido comprar Valve? pues bueno ya sabemos que Microsoft que Xbox quiere hacer de Xbox un PC lanzar sus juegos en más plataformas y ganar mucho dinero Valve lógicamente a 10 de hoy si miramos las opciones que hay en el mercado sin duda sería la mayor y mejor adquisición que podrían hacer y probablemente y en mi opinión creo que la que más sentido tendría dentro de la estrategia de Microsoft no se si opináis lo contrario pero como os digo aquí hemos hablado de esa integración de Steam dentro de la consola Xbox de ese Xbox PC consolizado teniendo en cuenta además todas las royalties que te llevas por cada juego que se venden en Steam y demás creo que el futuro y el objetivo de la estrategia de Microsoft el objetivo y la piedra angular de todo esto debería ser una adquisición de Valve de Steam eso es lo que debería hacer Microsoft ¿por qué? porque bueno recientemente pues hemos hablado por ejemplo de Warner Bros Games que a lo mejor venden los estudios pero sin IPs y honestamente adquirir Warner Bros Games sin las IPs sería un completo error pero si es cierto que por ejemplo si Microsoft comprase a Warner Bros entera es algo que sí tendría sentido ¿por qué? porque Warner Bros tiene unas IPs enormes que puedes aprovechar Warner Bros históricamente tiene muchísimas propiedades intelectuales y audio sin ir más lejos DC el potencial de Warner Bros de ganar mucho dinero con una mejor gestión creo que todos lo conocemos todos hemos hablado alguna vez de la mala gestión que tiene Warner Bros de la mala gestión que tiene DC o sea que si tú desde tu casa crees que Warner Bros podría tener una mejor gestión puede ser que Warner Bros funcionase mejor con una mejor gestión entonces Microsoft podría intentar comprar esto y si Microsoft sobre todo quiere ampliar sus actividades dentro del sector del entrenamiento tanto cine como servicios de streaming bajo demanda pues probablemente sí que se pueda interesar por Warner Bros sobre todo porque actualmente Warner Bros hay que decirlo claramente a pesar de las deudas que tenga un valor de en torno a los 19.000 millones de dólares me parece un absoluto regalo repito Warner Bros teniendo en cuenta las cosas que se están pagando en la industria 19.000 millones de dólares me parece un regalo y sí que me parecería una adquisición absolutamente espectacular entonces aquí os pongo yo lo que creo que deberían ser los dos objetivos que podría tener Microsoft Valve para su estrategia y su visión del mercado del videojuego es sí o sí la adquisición que deberían hacer ahora si queremos ampliarnos en el sector del entretenimiento más allá de los videojuegos hablando de las IPs ya sabéis que incluso Nadel ha hablado hace poco de la serie de Fallout de las series y tal de nuestras IPs que tienen potencial más allá de los videojuegos pues hombre Warner Bros creo que sería la compra ideal teniendo en cuenta también todas estas estrategias porque comprar Warner Game Warner Games sin las IPs lo veo una chorrada en mi opinión aunque bueno Dios sabe que pasará ahora el tema que más os incumbirá a muchos que será el tema de las editoras las publishers japonesas se ha hablado constantemente de Microsoft comprando Capcom de Microsoft comprando Sega de Microsoft comprando Square Enix de Microsoft comprando Konami se ha hablado del tema de las publishers japonesas constantemente a mí a día de hoy es un tema que me genera muchísimas dudas yo no tengo una bola de cristal no tengo la información para decidir si va o no va a suceder pero la realidad es que no me queda claro de que a Microsoft le importe tanto ya el mercado japonés creo que Microsoft busca seguir expandiéndose en Occidente y Valve y Warner Bros le parecen una buena opción incluso a Microsoft yo creo para cambiar de rumbo e incluso llegar a un público amplio así que no sé qué opináis vosotros en líneas generales pero creo que este es el análisis más correcto y concreto que podríamos hacer el mundo de los negocios luego va a dar muchas vueltas sabemos que Microsoft va a invertir pasta que Microsoft quiere seguir creciendo en el gaming que quiere seguir expandiéndose que quiere llegar a los 30.000 millones de dólares y para eso teniendo en cuenta los pasos que se están dando hacia la consola PC de Xbox creo que Steam es lo ideal y como digo luego encima si te quieres extender a otros sectores creo que Warner Bros es una compra que Microsoft debería hacer porque sería ideal teniendo en cuenta la mala gestión creo que puede dar muchísimo dinero así que opiniones en los comentarios que os gustaría que comprase Microsoft que os apetecería o si veis realmente realista una compra de Warner Bros o de Valve veo de algo así porque yo creo que es lo más adecuado que no significa que vaya a suceder porque vuelvo a repetir la parte tiene que querer vender y la otra parte tiene que querer comprar pero a mí me parece lo más adecuado teniendo en cuenta la situación y teniendo en cuenta como digo de cómo se habla en estos informes que es muy importante qué tonos bueno no voy a decir tonos pero qué palabras qué lenguaje qué vocabulario utilizan el vocabulario es muy importante y a mí el vocabulario tanto de estar todo el rato hablando de las IPs las IPs de estar hablando todo el rato de la expansión en PC 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 que prácticamente en estos informes lo analizaremos más rápidamente podemos confirmar esa Xbox PC ya lo podemos prácticamente confirmar en estos informes de la SEC os traeré la información próximamente hacedme saber qué opináis en la caja de comentarios creíais que estaba muerta pero no deja de dar la tabarra tenemos que hablar de la FTC y de Microsoft y Activision Blizzard y es que a modo de titular y de spotlight en este informe anual presentado por parte de Microsoft a la SEC ha confirmado que la FTC aún continúa impugnando a.k.a. el lenguaje mortal luchando en contra de nuestra adquisición de Activision Blizzard y si tienen éxito podrían alterar o deshacer la transacción estos eventos podrían afectar negativamente nuestro negocio operaciones condición financiera y resultados de operaciones esto lógicamente para que lo entendáis y antes para que nadie se preocupe por así decirlo podríamos decir que es un descargo de responsabilidad ¿a qué me refiero? pues básicamente si pasase esto que hay 1% de posibilidades más o menos como aquel anuncio de Neymar pues hay 1% de posibilidades de que esto pase de que la FTC pueda sacar adelante esto entonces bueno aún así ellos se descargan pues oye si pasase esto tened en cuenta que nuestros resultados financieros se pueden ver condicionados porque la compra de Activision ya nos genera o nos han puesto esta condición o directamente nos la han quitado y estábamos ganando antes esto y ahora ganamos esto porque nos han quitado a Activision pero de todos modos como esto no va a pasar pues eso en el What If de Marvel tercera temporada lo podréis saber que pasaría si la FTC deshiciese la compra de Activision pero aquí no estamos en What If y no la FTC no va a poder deshacer ni alterar la compra de Activision más aún si gana el como me han dicho en Twitter Rick el pelo elote de Donald Trump si gana Donald Trump olvidaros pero es que incluso si gana Kamala Harris o si gana el más comunista de los comunistas no van a poder ya deshacer esta adquisición así que calma Kunde y sin duda se sigue hinchando el tren o el balón o el globo del hype de Playstation para el año 2025 lo curioso es que todo este hype se está generando a través de insiders y de redes sociales a diferencia de la propia compañía Playstation que aún no ha dejado claro su hoja de ruta para el año 2025 actualmente en el horizonte solo conocemos el lanzamiento de Astrobot ahora en septiembre el de Concord si es que me acuerdo el día que sale porque ya ni me acuerdo en fin el de Concord quien se acuerda de Concord y el de Lego Horizons esos son los tres juegos que hay planeados para este año por parte de Playstation y en el 2025 simplemente tenemos ese vago 2025 de Death Stranding 2 que creo que sí que ponía 2025 pero no me hagáis mucho caso fuera de eso no tenemos absolutamente nada más de la hoja de ruta de Playstation en el año 2025 si se ha hablado de que Marathon el objetivo es lanzarlo en 2025 se habla de un videojuego de Venom de Insomniac se habla de un Ghost of Tsushima 2 y son juegos que oye darían un buen año a Playstation y sacan un Tsushima 2 un Death Stranding 2 y un como os he dicho no me saldrá el nombre os lo acabo de decir ahora mismo pero bueno Death Stranding 2 Ghost of Tsushima 2 y el mismamente el Venom este de Marvel pues ya oye ya empezarían a ser un año bastante atractivo para Playstation pero la realidad es que ahora mismo no tenemos nada y parece que a pesar de la información de Nate the Hate que nos cita un año 2025 en el que va a ser por así decirlo el año de Playstation ya lo del meme de este es el año de Xbox también se va a poder empezar a aplicar a Playstation porque vaya generación llevamos ¿verdad? y entonces esto chicos pues simplemente va a tocar que esperar se habla de que si en otoño vamos a tener un Playstation Showcase se sigue hablando se sigue calentando se espera además como sabéis perfectamente esa Playstation 5 Pro que debería lanzarse a finales de este año y entiendo yo que para vender o para aprovechar la Playstation 5 Pro ya no te digo que digas mira la Playstation 5 Pro sale con estos juegos porque esto no va a pasar pero si que puedes la Playstation 5 Pro van a venir en el año que viene estos juegos y empezar un poco a vender y a inflar el globo de cara a un año 2025 en el que como digo yo espero por lo menos que saquen Tsushima 2 no sé serán capaces no serán capaces llegarán desde Sucker Punch no llegarán sin duda como digo es que como no hay directamente hoja de ruta de Playstation Studios pues no sabemos hacia donde van pero todas las informaciones extraoficiales nos dicen que este 2025 será el año de Playstation pero igual acordaros aquella vez que se decía que este showcase iba a ser la fase 2 de Marvel de Playstation y en el final solo vimos Spiderman 2 espectacular muy bien y luego ya la cantinela del hate además que creó todo esto de los juegos como servicio que si el Concord que si el no el Concord si Concord un teaser es verdad que si el de Heaven Studios que si el de que si el de bueno si el Fair Games este de Heaven Studios que si el Marathon y al final eso cabreó muchísimo a la fanbase de Playstation por fin Sony en este otoño si es que ocurre de una vez ese Playstation su case podrá contentar a su fanbase con juegos que realmente esperan hacedmelo también saber en la caja de comentarios y tenemos que volver a hablar de uno de los que va a ser sin duda los juegos que más van a dar que hablar en el año 2025 Doom the Dark Ages del que os recuerdo que en la QuakeCon se presentó un trailer a puerta cerrada y del que cada vez más asistentes están comentando un poco lo que pudieron ver y creo que esta ya se ha hecho la recopilación más concreta y correcta de algunas de las cosas interesantes que tenéis que tener en cuenta de cara a este Doom the Dark Ages yo igualmente sigo esperando ver algo en la Gamescom aunque sea puertas cerradas y por supuesto espero poder contaros las cosas de Doom de primera mano mientras tanto tenemos que hablar de estos trailers y lo que se comenta en primer lugar y creo que muy interesante es que el mundo ahora es mucho más abierto que en los juegos anteriores ok por tanto esperad lógicamente aunque ya los escenarios en Doom suelen ser grandes y a veces incluso algo liosos estos van a ser aún más grandes pero espero que un pelín me los líos o sea al menos en mi experiencia yo a veces me lío bastante en los mapas de Doom tema de armas de melee o armas cuerpo a cuerpo se han visto tres una de ellas es el mayal este mayal lo que hará será recoger munición y será su principal uso y su principal objetivo recoger munición porque ya sabéis que la munición en Doom suele ser limitada aunque bueno al final siempre se consigue ¿verdad? tema también de un mazo vas a tener un gran mazo que va a destrozar a los enemigos allá por donde pase y por último básicamente los puños los puños cuando golpeemos con puños van a crear cadenas de electricidad en los enemigos es decir vamos a tener como unos puños eléctricos pegamos a un enemigo y si hay varios enemigos cerca pues esa electricidad crea como digo como una cadena y se va yendo entre diferentes enemigos tema del escudo de sierra que pudimos ver en el trailer este escudo de sierra se puede utilizar para recorrer el mapa no sé de qué manera no sé si el Doom Slayer se sube en él no sé cómo va a utilizarse este escudo de sierra pero parece que va a ser como una especie de vehículo también dentro de estos grandes mapas que va a ofrecer este Doom the Dark Ages luego hay otro escudo llamado Soul Shield que se puede lanzar a los enemigos básicamente un escudo que va a ser entiendo yo como una especie de boomerang y que se va a poder lanzar a enemigos y tal vez incluso haga lo mismo una reacción en cadena como una especie de boomerang respecto a la jugabilidad y esto es lo que está creando un poco más de controversia a mí no me parece feo pero oye no sé qué opináis vosotros como tal se está diciendo que Doom Eternal va a tener menos repito menos verticalidad Doom the Dark Ages perdón va a tener menos verticalidad que Doom Eternal algo que como digo está creando cierta controversia no sé qué opináis vosotros hácedmelo saber en los comentarios por supuesto yo ya sabéis que lógicamente cuanto más verticalidad en un shooter lo hemos hablado muchas veces me suele gustar más pero oye habrá que probarlo de hecho se habla que saltar es mucho más pesado ahora es decir se siente mucho más pesada la armadura del Doom Slayer a la hora de saltar y de hecho lo comparan con cuando juegas en Fallout 4 con la servo armadura con la power armor básicamente así que para que os hagáis una idea un poco de la movilidad entiendo yo que la movilidad de lado a lado no va a ser igual de lenta que la de Fallout pero a la hora de saltar lo podremos comparar con esa servo armadura el sistema de ejecuciones o de glory kills también llamado en inglés ha sido completamente reinventado y estas glory kills no las vamos a poder realizar solo en combate cuerpo a cuerpo y en ground sino que ya sabéis que en el trailer que pudimos ver en el showcase de Doom the Dark Ages vimos una especie de mecha gigante en el que se subía el Doom Slayer y podías controlar pues viene este mecha pelea tanto con puños como con un doble cañón y ese mecha también puede realizar ejecuciones glory kills y aparte va a tener un HUD especializado lo cual fomenta lógicamente la inmersión tema de arsenal tema de armamento pues lo que se ha rebalado es una escopeta de plasma de doble cañón y una escopeta de solo cañón así como también una pistola de clavos que nos permitirá incluso y atentos a esto clavar enemigos a la pared como si de un póster ya sabéis que en el baloncesto se dice lo de posterizar a un jugador cuando lo haces un más de la cara pues aquí lo posterizamos porque con el clavo vamos a poder clavar enemigos en la pared y como os digo el mecha de lo que hemos hablado pues aparte de lo que os he comentado también se va a poder utilizar en varias ocasiones en la campaña no va a ser algo puntual una mecánica con un ratito el mecha mira que chulo hasta luego el mecha como pasa en muchos juegos no el mecha parece que va a ser un punto importante en el videojuego así como también ya hemos hablado previamente y lo hablamos en el en el video anterior de Doom también el tema del dragón que vas a poder volar con él que vas a poder moverte por el mapa con él y que vas a tener enemigos vas a poder atacar a los enemigos desde el dragón así como también a naves enemigas esto es un poco más extra de información de Doom de Dark Ages por supuesto si le tenéis ganas hacedmelo saber en la caja de comentarios y sobre todo el tema que más controversia está generando verticalidad más menos que se sienta el Doom Slayer más menos pesado os leo con atención en la caja de comentarios porque me gustaría mucho conocer vuestro feedback acerca de este tema Black Myth Wukong ya está a la vuelta de la esquina y muchas personas sobre todo de medios de prensa especializada ya han recibido sus claves para analizar el videojuego actualmente solo se están enviando copias de PC algo que está generando cierta preocupación por el estado del videojuego en Playstation 5 y que pueda pasar un caso como Cyberpunk ya sabéis que últimamente la gente suele ser bastante escéptica cuando se ocultan versiones de una plataforma y se presumen de otra pues bien en este caso con Black Myth Wukong ha pasado esto pero según comentan a través de ciertas informaciones no parece que sea extremadamente preocupante y que el rendimiento del videojuego está en buen estado igualmente hasta que no salga el videojuego no podremos salir de dudas mientras tanto sí que tenemos otros detalles interesantes en el videojuego que no habían trascendido hasta ahora pero que creo que si estás curioso te genera interés este videojuego seguro que te van a interesar en primer lugar hay que hablar de Black Myth Wukong como un videojuego que dura unas 40 o 50 horas para obtener su 100% no han especificado cuánto se tarda un poco en lo típico del main quest lo que es la historia principal pero más o menos para obtener el 100% depende lógicamente de la habilidad de cada uno se deberían tardar entre 40 o 50 horas creo que es lo justo para esta clase de videojuegos mucho más sería a veces aburrido como tal importante el combate ya se ha dicho muchas veces pero hay que volver a añadirlo no es tan lento como en un Souls es decir en un combate que se centra mucho más en la movilidad mucho más en los dash en rodar mucho más que en el Souls y por supuesto también en la magia e incluso en habilidades que va desbloqueando porque sin esta magia y sin estas habilidades directamente por ejemplo no se pueden hacer parries básicamente son muy importantes las magias y las habilidades en este Black Myth Wukong en la opinión de este analista que ha estado analizando este videojuego el videojuego no es un GOTY cuando hablamos de GOTY hablamos de videojuegos prácticamente sublimes o perfectos o casi perfectos en lo que hacen según él no es perfecto pero lo compara en calidad con dos grandes videojuegos surcoreanos que se han lanzado en los últimos 12 meses Stellar Blade ya sabéis exclusivo de Playstation 5 y Lies of Pi juego que tenéis disponible en Game Pass y que si no habéis jugado jugadlo estuvo de estreno en Game Pass es maravilloso y perfectamente puede pasar por un juego de From Software sin serlo si es cierto que tiene sus ciertas carencias en a lo mejor en el diseño de niveles respecto a From Software pero dos grandes videojuegos tanto Stellar Blade como Lies of Pi los compara con esos creo que poner a Black Myth Wukong a la altura de estos dos videojuegos creo que es algo positivo porque ya sabéis que Game Science el estudio de Black Myth Wukong prácticamente no tiene experiencia en esta clase de videojuegos action RPG que un poco sirven para contentar al público occidental más que al público chino aunque el público chino está completamente loco con este Black Myth Wukong todo hay que decirlo pero creo que decir que está al nivel de Stellar Blade o Lies of Pi a pesar de no ser un goti no estar al nivel de Elden Ring o de Baldur's Gate 3 pues creo que tampoco es nada malo vuelvo a repetir había mucho escepticismo con este videojuego y en general pues parece que a ese nivel a mi si me lo dan al nivel de Lies of Pi o de Stellar Blade estoy más que contento y más que satisfecho hablando del futuro del videojuego parece que hay planes de lanzar tanto expansiones o DLCs pero lógicamente depende del rendimiento en ventas del videojuego todo parece indicar a que el videojuego va a ser un mega éxito en ventas ya que lleva ya varias semanas como número uno en Steam no sé en qué puesto está en la plataforma Playstation y en otras tiendas que se vende como creo que una tienda china que creo que se llama Weibo una tienda digital también se vende ahí y en Epic Game Store ahí no sé cuánto está vendiendo pero la mayoría ya sabéis de lo que se vende en PC vaya semanas siendo número uno así que yo creo que venderá bien así que no es para nada descabellado esperar expansiones o DLCs para este Black Mythbucon y por último con respecto al rendimiento el videojuego actualmente para la versión de consola si lo vais a jugar en Playstation 5 parece que va a ir a 2K 60 frames pero que los desarrolladores según comentan están tratando de trabajar en un modo 4K 60 frames por segundo para Playstation 5 algo que me parece bastante sorprenderte a la par que complicado porque estamos hablando de un videojuego que siempre ha presumido ese músculo gráfico y hay videojuegos de esta generación que ya presumen de ese músculo gráfico y que tanto en Xbox Series X como en Playstation 5 no son capaces de alcanzar ese 4K 60 frames entiendo yo que cuando se refieren a 4K 60 frames se refieren a un poco a ese reescalado que ya tanto conocemos porque un nativo 4K 60 frames PS5 Black Mythbucon lo veo muy 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 complicado no sé qué opináis vosotros no sé si tenéis ganas recordad suscribiros para el sorteo dejad el like para la participación extra comentarios con vuestra opinión de este videojuego y la palabra participo porque la verdad es que independientemente que os guste más o menos independientemente que salga más o menos en Xbox o que acabe saliendo más tarde es uno de los lanzamientos que más ruido está haciendo este año y bueno lleva ya haciendo ruido este videojuego muchos años por su poderío gráfico si es cierto que en los últimos trailers hemos visto un ligero downgrade o no tan ligero respecto a los primeros pero a pesar de ello es un juego atractivo es un juego al que le tengo ganas y creo que muchos de vosotros porque el sorteo estoy viendo que le estáis dando mucha caña Black Mythbucon chicos lo vais a jugar no lo vais a jugar hacedmelo saber y señores esto ha sido el video de hoy si os ha gustado importante que dejéis el like que compartáis los videos para que más gente se pueda enterar de esto además ayudáis un montón compartiendo los videos además si os suscribís ayudáis o estáis alerta de todas las novedades y por supuesto también vais a seguir la cobertura a la Gamescom participáis en el sorteo Bucon en fin un sinfín de cosas comentarios palabra participo no lo olvidéis like para participación extra muchísimas gracias señores nos vemos en la próxima stay sexy adiós